El nuevo Honda Civic es un híbrido autorrecargable y por tanto no es necesario enchufarlo. Incorpora la versión más avanzada del exclusivo propulsor híbrido de Honda, que combina una batería de iones de litio, dos motores eléctricos de gran potencia y un motor de gasolina y Vitec de inyección directa de 2 litros. Esta avanzada tecnología alterna perfectamente entre tres modos de conducción, eléctrico, híbrido y por motor de combustión. El nuevo Honda Civic Full Hybrid garantiza un gran ahorro y bajas emisiones, además de la capacidad de funcionar únicamente con electricidad, lo que ofrece una experiencia de conducción superior a la de un Mile Hybride. El modo eléctrico utiliza energía eléctrica y silenciosa proporcionada directamente por su batería de iones de litio. Al pisar el acelerador se activa la potencia eléctrica para disfrutar de una aceleración inmediata y rápida. Según la velocidad del vehículo y el tipo de recorrido, el modo eléctrico y el modo híbrido comparten la tarea de alimentar el coche. En el modo híbrido, el motor de gasolina alimenta los motores eléctricos y sirve para recargar la batería eléctrica. La alternancia entre los modos de conducción es impecable y está definida por la tecnología IMMD. El tercer modo, el de conducción por combustión, proporciona energía directamente al nuevo Honda Civic durante la conducción a alta velocidad. Y el frenado regenerativo convierte la energía en electricidad, que de otro modo se perdería, y la almacena en la batería. De esta forma, se consigue la autorrecarga del nuevo Honda Civic Hybrid.